Saludos, buenas tardes a todo nuestro público de medicina y salud pública. Hoy estaremos hablando de úlceras venosas. Yo soy la doctora Huayca Vélez, participo y trabajo aquí en Caribbean Vascular Center, ubicado en Ponce, junto al doctor Martínez Trabal, cirujano vascular, y al doctor Rafael Santini Domínguez. Tenemos un centro especializado en problemas vasculares y una de nuestras concentraciones principales es el manejo y tratamiento de lo que son las úlceras venosas. Les voy a estar dando una breve descripción de las úlceras venosas y a la misma vez estaremos compartiendo fotos e imágenes de pacientes con úlceras venosas para que ustedes se puedan identificar y poder hacer un assessment de su pierna y cuán rápido se requiere un tratamiento para el mismo. Las úlceras venosas son una disrupción en la integridad de la piel en las extremidades inferiores. Usualmente ocurren a nivel del maleoro, o sea, en el tobillo. En la cara interna del maleoro puede presentarse en la cara externa o el aspecto lateral. Pueden haber también úlceras venosas a nivel de la pantorrilla en el área tibial o en otras áreas de la piel. Esto es un ejemplo, están viendo, de lo que es una úlcera venosa ya en un grado un poquito más avanzado. Las úlceras en la piel, 80-90% de las úlceras vasculares son úlceras venosas. Esto es un proceso isquémico que está dado por hipertensión venosa, puede haber hipertensión venosa, puede haber incompetencia de la válvula, puede estar dado por eventos tromboembólicos, otros factores relacionados a pasar mucho tiempo de pie, obesidad mórbida, factores hereditarios, embarazo, porque el embarazo crea una hipertensión de las extremidades. En otros casos, pues un estreñimiento crónico te puede dar una úlcera venosa, pasar mucho tiempo sedentario, eventos tromboembólicos, como le dije, tratamientos de escleroterapia, malnutrición, enfermedades renales. Son múltiples los factores que nos pueden llevar a una disrupción en la piel a nivel de las extremidades. Como ven en las fotos que le estamos mostrando, las úlceras venosas van a formarse por un proceso isquémico. Esto produce un exudado y produce fibina que inhibe el factor de crecimiento de la piel y hace que se forme la úlcera y ella puede ocurrir tan sencillo. Un trauma en el área maleolar, te pica un mosquito, te vistes con un cantazo con la cama, vino el perro y te raspó en un área que ya está con edema, con inflamación, con lipodermatoesclerosis, que es el endurecimiento de la piel. Puede haber endurecimiento, puede haber resequedad, puede haber escamosidad de la piel. La hinchazón crónica pues va a llevar a que el proceso de sanación sea un poco más lento. Común en mujeres, hay con una relación de uno a tres y afecta más del 50% de la población. Es insidioso y es difícil de sanar. Como ven en esta foto, pues ven que hay depósitos de hemosiderinas, de sequedad, escamosidad y hasta una área de tejido necrótico en la piel. Las ulceras venosas pueden estar dadas, como les mencioné, por eventos tromboembólicos, un coagulito en la pierna que va a ocasionar una obstrucción en la pared de la vena y va a limitar el retorno de la sangre hacia el corazón. También puede estar dado en su fase primaria por venas varicosas engrosadas. Ya habíamos hablado de la vena varicosas en nuestro primer episodio y recuerden que la vena varicosa es una incompetencia valvular, o sea, que el retorno de la sangre hacia el corazón se ve afectado porque esas valvulitas perdieron la capacidad de permanecer cerradas. Esto va a crear la hipertensión venosa de las extremidades y puede llevar a que haya una hinchazón crónica de las piernas y esto lleva, ¿verdad?, a la disrupción de la piel y a la úlcera venosa. Las úlceras venosas requieren tratamiento especializado. El tratamiento para una úlcera venosa es vendaje compresivo. Antes de poner un vendaje compresivo es importante poder identificar que el paciente no presenta problemas vasculares arteriales que limiten la compresión, o sea, que hay que hacer un estudio fisiológico que nos demuestra que tenemos unos índices en el tobillo normal y una buena percusión al pie. Las úlceras venosas se tratan con apósitos locales y vendajes de múltiples capas. Los vendajes van desde los dedos gordos, ¿verdad?, hasta las rodillas en forma de estirar para poder crear ese sistema de compresión que nos ayuda a mejorar el retorno venoso y esas barbulitas para que cierren y la sangre fluya apropiadamente. Esto va a mejorar la oxigenación en la pierna y esos tejidos van a comenzar y esos tejidos van a comenzar a sanar. Ellas son bien difíciles de sanar. Se requiere mucha participación del paciente, mucho compromiso para tolerar el vendaje compresivo, para llevar a cabo las recomendaciones médicas para que ese paciente eleve su pierna, mejore la nutrición, controle sus niveles de azúcar para que ese paciente ambule, para que no esté mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie en una misma posición. Tengo una preguntita por aquí de nuestro público. ¿Pueden afectar a los pacientes diabéticos? Sí, pueden afectar a los pacientes diabéticos. La diabetes es una enfermedad que nos va a llevar a problemas vasculares. Si no controlamos los niveles de azúcares apropiados en la sangre, pues vamos a predisponernos a factores inflamatorios que pueden crear alteraciones en la textura de la piel y sí puede llevar a este tipo de enfermedad. Se previene utilizando unas medias de compresión si el paciente tiene insuficiencia venosa o hipertensión venosa de las extremidades. La media de compresión es de uso diario. Ellas se utilizan tan pronto uno se levanta y se quitan al acostarse a dormir. Debe elevar las piernas dos y tres veces al día por 15 a 20 minutos altas a nivel del corazón para poder mejorar el retorno venoso. Al igual que evitar estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, como les había explicado anteriormente y una ambulación apropiada. ¿Cuáles son los tratamientos? Los tratamientos inicialmente vendaje compresivo, vendaje de múltiples capas, lo que se conoce también como un unabud. Estos son vendajes de tres, cuatro y cinco capas dependiendo de la necesidad del paciente. Se utilizan distintos apósitos como vendaje primarios para remover depósitos de hemociderina, para recoger exudados, para disminuir la inflamación, seguido por vendajes como son los casparin o vendajes acolchonados para evitar puntos de presiones a nivel del área tibial anterior o del maleolo. Pero ese es el tratamiento, es el manejo de elección o lo que le llaman el gold standard therapy para tratar las úlceras venosas, el tratamiento compresivo. Cuando un paciente tiene una úlcera venosa y hay hinchazón de la pierna, no importa el tratamiento que se le ponga a la úlcera, si no se le pone compresión, va a ser bien difícil de tratar. Así que si usted tiene una úlcera venosa y necesita ir a su médico primario que le refiera a un subespecialista para que le haga los estudios vasculares pertinentes y se puedan tratar apropiadamente. En esta fotografía que ustedes están viendo de la piel, pues ya tenemos un eczema entre toda esa región. Ustedes pueden ver que hay hinchazón, que hay inflamación, que hay resequedad, escamosidad y es porque hay una deficiencia en el retorno de la sangre hacia el corazón y hay una hinchazón, lo que convierte esta úlcera en una úlcera crónica. La coloración oscura de la piel es una característica, sí, se conoce como depósitos de hemociderina, ¿verdad? Y se crea por un aumento en las secreciones de proteína y el exudado y eso hace que esta piel se ponga bien dura, que se ponga fibrótica. Pudiéramos ver la característica en la pierna de esclerosis y es que la pierna va a estar más dura a nivel del tobillo hacia la región de la batata y puede hacer que la batata, ¿verdad? Como le decimos nosotros en buen español o la región del gastronomio se ponga más ancha. Esto se conoce como signo de botella de champán invertido. Ustedes saben que la botella de champán cuando tú la vidas, pues es más grande en su parte posterior y es más finita en el cuello de la botella y lo mismo pasa pues con la pierna y así está descrito en la literatura. ¿A qué nivel puede afectar a un paciente con DBT? El paciente con DBT o tibianostrombosis o evento tromboembólico. Las úlceras venosas son por síndrome posttrombótico, es lo que va a pasar después que hay un evento tromboembólico que no ha sido tratado o la secuela que va a haber una hinchazón crónica primero y a medida que van pasando el tiempo y van pasando los años se va esclerosando esa piel. El nivel de la úlcera venosa es en la región del tobillo, la región medio maleolar, medial usualmente, o sea en la cara interior de las piernas a nivel del tobillo, supramaleolar, infra, en la región del tibial anterior puede haber en el área del gastronomio también, en el área de lo que es la pantorrilla. Esta es una foto de lo que es las venas varicosas. Las venas varicosas es una de las causas principales de úlceras venosas porque hay una incompetencia a nivel valvular y esto va a ocasionar que haya un evento isquémico, falta de oxigenación en la pierna. Primero, este se debe tratar, ¿verdad? La úlcera venosa activa, si hay úlceras relacionadas a las varices, se le sana la úlcera, se pone paciente en medias de compresión para irlo habilitando para posteriormente ofrecerle un procedimiento ambulatorio que es un procedimiento sencillo que se hace en oficina que es para tratar el reflujo venoso. Se llama ablación por radiofrecuencia y flevectomía de venas varicosas y esto ayuda a disminuir los riesgos y las recurrencias de la úlcera venosa. Como le dije anteriormente, ¿qué puede pasar en la pierna? Hay enrojecimiento, hay eritema de la piel, el paciente pudiera estar teniendo eventos recurrentes de celulitis que han requerido hospitalización, flevitis, la lipodermatoesclerosis que es la descoloración de la piel, el endurecimiento de la piel, resequedad, escamosidad, cianosis, induración, son los más frecuentes para la insuficiencia venosa. Usualmente se hace un estudio venoso para ver si hay reflujo a nivel del sistema superficial y esto pues nos lleva a que se puedan tratar con tratamientos ambulatorios que son sencillos y que mejoran significativamente el pronóstico del paciente. Nosotros en Caribbean Bascular Center, muchas de las úlceras que tratamos son úlceras venosas, ya sea por factores hereditarios y como lo he discutido anteriormente, eventos tromboembólicos, flevitis, tromboflevitis, son bastante comunes en pacientes que están mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentados. La obesidad es un factor que va a empeorar el progreso de la enfermedad venosa y que va a, ¿verdad? Esto va a tener un efecto en la calidad de vida del paciente, muchas veces ese paciente no puede trabajar mucho tiempo de pie o sentado y esto pues afecta la ambulación. El tener que tener un vendaje compresivo, pues el paciente dependiendo del exudado le va a crear, ¿verdad? Este malestar porque él dice eso me está drenando, huele feo, ¿qué yo puedo hacer? Pero hay que mantener vendajes compresivos y hacer cambios de vendaje dependiendo cuán frecuente es ese drenaje, cuán significativo es y cuánto puede empaparlo, ¿verdad? Se recomienda dos a tres veces semanales el cambio de vendaje. En nuestro consultorio nosotros tratamos con vendajes de múltiples capas, al igual con distintos apósitos para poder mejorar la integridad de la piel. Y se obtienen excelentes resultados. Luego de que el paciente sana la úlcera, todo paciente tiene que usar medias de compresión. La media de compresión hace el efecto de lo que haría el vendaje compresivo, pero el paciente se las quita y se las pone en su casa diariamente. Esto va a ayudar a retrasar el proceso de la enfermedad venosa y disminuir la recurrencia de las úlceras. No es que el paciente no le vaya a dar otra vez esa úlcera porque cualquier trauma a la pierna te puede crear una disrupción en la piel y puede formarse otra vez una úlcera venosa porque es la característica, ¿verdad?, de la enfermedad. Pero sí minimiza los riesgos y las recurrencias significativamente. Estamos ubicados en la Torre Médica del Hospital San Lucas, en la oficina 602. Pueden llamar para su cita, hablar con su médico primario. Si usted cree que usted tiene una úlcera venosa, está padeciendo de pesadez, cansancio de las piernas, hormigueo, cosquilleo, ardor, calambre, ha visto cambios inflamatorios, ha tenido celulitis recurrentes o lo que le podemos llamar celulitis, que a veces se confunde con una dermatitis venosa. Es importante buscar ayuda de un especialista vascular para que se le puedan hacer los estudios vasculares apropiados y comenzar en un tratamiento. Antes no se le daba mucha importancia a lo que es el problema de insuficiencia venosa o las venas varicosas y siempre decían, no, que eso es cosmético, que eso no te va a causar ningún problema. Es un problema médico serio que incapacita, que crea mucha incomodidad, dolor, que va a afectar la calidad de vida del paciente, que va a sacar al paciente de sus áreas de trabajo con frecuencia por visitas médicas constantes. Así que yo los exhorto a que si usted tiene pacientes o si usted es un paciente que está presentando cambios en las extremidades, que hay venas varicosas engrosadas, ese paciente que tuvo una flevitis o una tromboflevitis o inclusive un trauma en la pierna, que se refieran a un superespecialista para ser evaluados apropiadamente y comenzarlos en el tratamiento oportuno. Todos los pacientes son distintos, todos los tratamientos son distintos. Sí hay unas terapias de manejo que son estándar, pero esto requiere un grupo multidisciplinario, estudios vasculares y definitivamente cooperación del paciente y de los familiares y un grupo de apoyo. Estamos ubicados nuevamente en la Torre Médica del Hospital San Lucas a las órdenes. Yo soy la doctora Huayca Vélez, trabajo en Caribbean Vascular Center con el doctor Jorge Martínez Trabá y el doctor Rafael Santini y estoy a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes, gracias a Medicina y Salud Pública por todo lo que hace con nuestros pacientes para mantenerlos informados. Salud Pública por todo lo que hace con nuestros pacientes